Algunos dicen una rosa para otra rosa, otros comparan la delicadeza y la belleza de las flores con las mujeres, y por eso ese detalle que viene justo de la naturaleza y que agrada a casi todos los seres humanos, se convierte en el regalo ideal. El comercio inició a eso de las 6 de la mañana en la 21 calle Poniente de esta capital. Los automovilistas hacían esa parada necesaria para llevar un presente a ese ser amado. Este es para la mamá de mi mamá, le vamos a ir a dejar flores al cementerio. Hay que recordar a esos seres queridos. Sí. Y aunque cada 10 de mayo es azueto, estas madres no pasan de largo la oportunidad para vender, pues la mayoría así es como ha sacado adelante a sus hijos. He luchado mucho para que ellos fueran lo que son ahora, personas especiales, muy lindas. Lo tengo solamente en grande, en grandecita. Ya, ya soy mamá de dos hijos. ¿Estás sacando adelante con el negocio a sus hijos? Sí, ahí que estamos haciendo el esfuerzo de sacarlos y darles una buena educación para que ellos se superen y sean mejor que nosotros. ¿La felicitaron temprano? Bien tempranito, desde ayer me trajeron ya mis regalitos del kinder, ahí los tengo ya pegaditos. Flores naturales, artificiales, globos, peluches y otros se tomaron las aceras. Las más buscadas, las rosas, aunque también habían margaritas, claveles, hierberas, ave del paraíso, lirios y otros. La creatividad de estas salvadoreñas en el mercado San Miguelito se ponía de manifiesto en cada arreglo. Su amor expresado en estos detalles, quedados con mucho amor, los hacían únicos. Para El Noticiero, Calimazaría. Gracias. 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 Gracias.